¿Han ido en los últimos tiempos a los supermercados chinos? Digamos, vamos a poner desde julio, en plena temporada invernal hasta hoy. ¿No han notado nada en particular? ¿No se han muerto de frío cada vez que han entrado, a diferencia de otros supermercados? Bueno, la cuestión, y esto he hablado con algunos de los empleados, de los, al menos dos, de los mercados chinos, y me han contado el frío que pasan y que les hacen pasar porque no calefaccionan los locales. Uno va a cualquier otro hiper, salvo que se arrime a las heladeras, pero uno está, incluso ve al personal, a las cajeras, que no están hiper abrigadas. Bueno, resulta como en el caso de estos supermercados chinos, los Colón, las puertas se abren y están las cajeras ahí, no digo con doble campera, pero más o menos. Eso es perverso. Además, uno observa con el desprecio con que miran los propietarios a los empleados, ese aire de superioridad. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Porque si podemos, si nos remontamos en el pasado, alucinante la cultura, pero también era una máquina de ejercer torturas. Y esto de tener al personal bajo estas condiciones climáticas, es perverso. ¿Qué espera el sindicato de comercio? ¿Qué espera la dirección de industrias? Para tomar cartas en el asunto. Porque los empleados no van a decir nada porque tienen miedo a perder el trabajo. Entonces se aprovechan. Así que convoco al gremio y a la dirección de comercio para que hagan una visita y una investigación in situ, porque así no se puede tener al personal. Es infrahumano. Y desde hace mucho tiempo también me ha contado. Permanentemente se van enfermando o refríos o gripes, porque el frío que hace ahí dentro es insoportable. Quería comunicarlo y espero que tomen cartas en el asunto. Nos vemos.